Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Escena del Crimen. Hoy no vamos a ir mucho en el tiempo, de hecho que tan solo unos meses atrás, nuestro país era nuevamente escenario de un crimen brutal, un crimen que dejó muchas aristas y muchas interrogantes en torno nuevamente a la salud psicológica, la salud mental, realmente es así el término correcto, la salud mental de las personas que están dentro de la fuerza, de la policía para ser específico. Esto se va a desprender, la historia de hoy, en muchas aristas, es un caso que todavía, de hecho, está siendo investigado, no cerró del todo, tanto para la policía como para el Ministerio Público, ni siquiera llevó a juicio. Entonces, lo que hoy vamos a contar, probablemente, mucho más adelante, vaya a tener una segunda parte con una actualización en torno a lo que va a ser un fallo eventualmente, si es que llega a esa instancia, que es lo que se espera muchas veces. Hoy vamos a contar el caso del militar líder Javier Ríos Cañeter, lo recuerdan, ¿verdad? Fue allá por enero de este año, cuando este agente militar, proveniente del interior del país, trabajando en la capital, hacía, para llegar muchas veces a la cuestión económica, llegar a ciertas metas, seguramente, él, financieras, se dedicaba también a ser conductor de plataforma. Para la empresa multinacional, Paul, él hacía muchos recorridos, de hecho, esto era constante, se hacía un dinero extra, además del sueldo que tenía como efectivo castrense. Para entrarnos en su historia, porque esto nos va a llevar, como les dije, a muchas aristas, vamos a conocer inmediatamente de quién estamos hablando y también los sospechosos que surgen hasta ahora dentro de la investigación. El perfil de la víctima es la de líder Javier Ríos Cañete, un joven de 27 años, paraguayo, sargento primero de las Fuerzas Aéreas, de la Fuerza Aérea. Él es oriundo de Moracueluque. El joven militar estuvo desaparecido durante 12 días hasta que lo encontraron muerto. Los autores, en primer grado, Oliver Daniel Escano Galeano, de 23 años, paraguayo, de profesión suboficial ayudante de la Policía Nacional. Su domicilio fijado es en el barrio San Vicente, de la capital de Asunción. El policía fue detenido y confesó dónde dejó abandonado el cuerpo del militar y mediante eso finalmente se pudo descubrir lo que era una corazonada de la familia. La cómplice en este caso es la esposa de este agente de policía, Ada Aracir Ruiz Díaz de Lescano, de 25 años, paraguaya, estudiante, barrio San Vicente de Asunción. Él ya ayudó a limpiar el vehículo de líder, abandonarlo y también había ayudado a deshacerse de algunas evidencias dentro de la vivienda aparentemente donde residía con el agente de policía. Esa al menos algunas pesquisas de la que avanzó la policía ha sucedido mucho en las últimas semanas, al menos de febrero. Y ahora vamos a la crónica de lo que había ocurrido en aquel enero. Va a comenzar esto con la historia de la desaparición, como ustedes recuerdan, porque tiene una memoria inmediata de todo esto, de acuerdo a lo que se publicó en periódicos, en noticieros. La desaparición de Lida comenzó con el reporte de la familia, que ya no sabía de él, se comunicaban constantemente con la hermana, con la mamá, y después con el papá también, pero después desapareció. No se supo nada más de él. Insistían ellos, eran del interior, y al no saber, evidentemente, comenzaba la preocupación de qué había ocurrido con este joven. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no aparecía? Y comenzaron algunos rumores con respecto a dónde se lo pudo haber visto a él. Y ahí es donde, semanas después, nada más de su desaparición, se comenzaba a tener la teoría de que algo malo le había sucedido. Esto sucedió en los primeros días de la desaparición de Lida. ¿Qué pasó? Líder Ríos Cañete se despidió de su novia y salió de su casa en el barrio Moracue de Luque. Las manecillas de reloj se detuvieron en el minuto 5 de la hora 23, el jueves 12 de enero del año 2023, cuando dejó su hogar para responder al llamado de un pasajero. Con pocos años dentro de la milicia, el sargento primero de la Fuerza Aérea de 27 años aprovechó su vehículo Volkswagen tipo Gol año 2019, de color negro y con vidrios polarizados, para trabajar como conductor de plataformas, tratando de generar un poco más de dinero. Como era costumbre el trabajo por la noche, líder Javier Ríos compartía con su novia la aplicación de viajes. Carolina Ruiz Díaz, de 24 años, desde su casa controlaba sus movimientos. Esa noche subió un pasajero muy cerca del Hospital General de Luque y tenía que llevarlo hasta la zona del Hospital Central de IPS, en Asunción. Su vehículo se detuvo un poco antes y el viaje acabó. Sobre la calle Dr. Luis Enrique Migone, en Asunción, ese fue el último rastro que quedó de líder Javier Ríos. El 13 de enero, su celular todavía daba tono cuando lo llamaban, pero repentinamente dejó de sonar poco después del amanecer. Desde ese momento, nunca más se encendió. La aplicación de plataforma también fue desconectada. Cuando eran las 12 y 17 de aquel día, Carolina fue hasta la comisaría 28 de Luque para denunciar que su novio no regresó a su casa. Pero todavía faltaba un día para que las autoridades pudieran considerarlo desaparecido. Al segundo día, misteriosamente, su vehículo fue encontrado abandonado entre las calles Rigoberto Caballero, casi Santo Domingo del barrio Petirosi de Asunción. Cuando los policías abrieron el coche, sintieron una fuerte pestilencia. Provenía dentro del vehículo. Los agentes policiales no se animaban a confirmar si se trataba de eso o era otra cosa. Fue así que los agentes de criminalística de la policía levantaron algunas evidencias. Detrás del automóvil encontraron un teléfono celular. Estaba entre algunas piedras. El teléfono tenía muchos golpes y algunas quemaduras. Apenas pudieron reconocerlo. Festejaron su cumpleaños. Cuando Leder desapareció, faltaban cuatro días para su cumpleaños número 28. Y en la fecha de la celebración de un año más de vida, los familiares, allegados y amigos del desaparecido, organizaron un encuentro en su natal General Reskin. Vivieron momentos de mucha congoja y dolor. Sus seres queridos, entre lágrimas, pidieron que las autoridades retomen la búsqueda hasta encontrarlo. ¿Qué? de aportes de por haber ahora ayudado a originar un cuase hoy votó ya clare se oré con situación porque iba a ir a esa pico metí personal o imagina en actividad donde cuando haya puke de ni la comandante cuelga uno de seis leitú a mí en dios ayer o eso es para favor ahora en un par de no te pero ya pita soco a la jota la paraguas pero seguí está como ahora y cua bebé su vida La autoridad de alto rango La búsqueda de líder era intensa Y la INCO se notaba más por parte de la familia La policía tiene sus formas, no lo voy a justificar claro Pero la familia tenía evidentemente eso que por sentido común No hace falta uno comenzar a describir ni justificar Ellos necesitaban saber dónde estaba el líder Se manifestaban, hablaban de hecho de que nadie se movía Y decían generalmente que por su condición de humilde Económicamente nos estaba moviendo Entonces comienzan como dos investigaciones Por un lado lo que hace la policía, la fiscalía Y por otro lado lo que hace la familia Pero es esta segunda la que brinde más frutos Esta es la búsqueda A partir de aquí es donde nace una fotografía que se convierte en clave ¿De dónde sale esa fotografía? De una investigación de la familia La búsqueda ¿Dónde está Líder Ríos? Era la constante pregunta en los noticieros, diarios y redes sociales En las calles, algunos pequeños carteles empapelaban paredes Como casi en estos tiempos ya no se hace La angustia crecía en sus familiares Que llegaron desde General Resquín en el departamento de San Pedro Para acompañar la búsqueda del joven militar Líder era de un carácter tranquilo No era un asiduo bebedor de alcohol Y no salía mucho a fiestas La mayor parte del tiempo estaba trabajando Fue por eso que su desaparición era un verdadero misterio para quienes lo conocían Él no tenía enemigos Sus propios allegados decidieron empezar una búsqueda en forma paralela a la policía y a la fiscalía En varias ocasiones volvieron al lugar donde su vehículo quedó parado Muy cerca de un taller mecánico Y los vecinos revelaron una escalofriante información El día en que su coche ahí se estacionó Escucharon un disparo A la familia le costaba creer que estuviera muerto Y preferían mantener la esperanza de que regrese a casa con vida El día 16 de enero se cumplieron cuatro días de la desaparición Y la fiscalía reiteró el pedido de búsqueda y localización Los efectivos de la división de homicidios de investigación de delitos de Asunción Y los agentes del departamento de antisecuestros Empezaron a coordinar trabajos No había un pedido de rescate Tampoco señales de Líder Camaradas en la mira Los días pasaban Y mientras la angustia crecía para sus familiares La fiscalía y la policía Intensificaron su búsqueda A siete días de su desaparición Una comitiva llegó hasta la sede del grupo aeromilitar En Yahuasú Para buscar más información Ahí verificaron el casillero de Líder Tratando de encontrar Alguna pista nueva E incautaron Los celulares de sus camaradas Y justamente esta investigación Que hace la familia de Líder Es la que desemboca después De esa fotografía En la identidad de un agente de policía De un suboficial Ellos dicen Señores Este hombre es sospechoso De la desaparición De Líder Oliver se llama el suboficial Esto sucede exactamente Doce días después De los primeros reportes De la desaparición De Líder Y ahí es donde comienza a saltar El nombre de Oliver Este suboficial de policía Que tenía una esposa Que al aparecer Utilizaba mucho Viajes de plataforma Y comenzaban también Algunos rumores Con respecto a ciertos Trabajos paralelos Que hacía el agente de policía Los días pasaban Y la situación se tornaba Cada vez más tensa En torno a la desaparición De Líder Javier Ríos Los familiares y camaradas No se detenían En sus investigaciones Y las primeras imágenes De circuito cerrado Donde pudieron seguir El rastro del automóvil Del militar Daban cuenta De la presencia De otro vehículo Una camioneta Ese vehículo Parecía estar Escoltando El auto del militar En todo su itinerario En la madrugada Del viernes 13 de enero Esa misma camioneta Llamativamente Fue vista Recorriendo días más tarde La zona del barrio Chiquito de Asunción Donde especialmente Un testigo Aseguró Haber escuchado Un disparo Y ver a un hombre Salir del asiento De atrás Y mover al conductor Hacia la parte Trasera del auto Ese mismo testigo Declaró Ante la fiscalía Y días más tarde Fue amedrentado Por el conductor De esa camioneta Que recorría Las calles Preguntando A los vecinos Por él Ese vehículo Lo conducía Un policía Un joven Delgado De estatura mediana Y tez blanca Estaba acompañado De una mujer Su presencia En la zona Causaba mucha intriga En sus familiares Y también En sus camaradas Que se cruzaron Con él En un taller mecánico Cercano a la calle Doctor Luis Migone Donde acabó El viaje De plataforma Para líder En ese lugar Uno de los militares Captó una imagen De ellos Sospechando algo raro El policía Les dijo Que acompañaba La búsqueda Y pidió La filmación De las cámaras De seguridad Son informaciones Que nos llegaron De que Él estuvo También Participando Por decirlo De alguna manera En la búsqueda De circuitos cerrados Por la zona Como lo hicieron Varios compañeros De trabajo De la víctima Para nosotros En principio Fue un error De parte de ellos Porque intervenció La investigación Pero Gracias A El pronto accionar También se pudo Obtener La mayor cantidad De circuitos Que nos ayudó A tener Un diagrama De la situación Claro Porque Ellos le pusieron Un aviso A ellos Prácticamente Que ya se estaba Trabajando en eso Si Eso Y también Se dio La situación De que en varias partes Las personas Ya se negaban A entregar Los circuitos En vista Que había Una persona Que ya llegó A extraerlos Y eso No tenía Una formalización A nivel Judicial Pero Lo que más Llamó la atención Fue que parecían Las mismas personas Que fueron vistas Recorriendo la zona Donde fue encontrado El auto De Lida Ríos En el barrio Silvio Petirose El policía De la foto Resultó ser Oliver Daniel Lescano Galeano Un agente De la comisaría 24 del área Metropolitana Del barrio Santa Ana De Asunción Más tarde Fue detenido Por agentes De homicidios El día 24 de enero Acompañado Por su esposa Ada Arací Ruiz Díaz Que resultó Ser la misma Mujer De la foto El policía Conducía La lujosa Camioneta Ford Sobre las calles Anadías Y guaraníes Donde fueron Interceptados Por la policía Luego de un Intenso interrogatorio Hecho por los efectivos De homicidios Oliver Acabó por confesar El cuerpo De Lidar Lo arrojó En un sector De la costanera De Asunción Nosotros teníamos Ya esta sospecha Faltaba encontrar Lastimosamente El cadáver Pero si nosotros Hace 72 horas atrás Teníamos la certeza De que andábamos Detrás De este mismo Personal policial Faltando Obviamente Que lo más importante En este caso Era el hallazgo Del cuerpo De la persona Desaparecida Pero ya teníamos Fundadas sospechas De que él Teníamos Los elementos Tecnológicos Que demostraban El involucramiento De este personal Policial Encontramos En los detalles De lo que Él Esta persona Procuró Ocultar Y borrar Evidencias Encontramos Muy alto grado De No sé si llamarlo Profesionalismo Pero bastante Tecnicismo Empleó A fin de Ocultar La conducta Que lo llevó A esto Con la detención En sí Lo que Pudimos hacer Es En una entrevista Espontánea Que se dio Por parte De este sospechoso Llegar a la ubicación Del cuerpo Ya que Él mismo Había referido Donde Llevó el cuerpo Y la circunstancia Que se dio El hecho Como también Las condiciones En las que estaba El cuerpo En el lugar En la cual Habían abandonado Vamos a hacer La primera pausa En escena Del crimen Hoy estamos contando La historia Del asesinato Del líder Ríos Este joven Militar De la fuerza Aérea Que fue Asesinado Sin antes Desaparecer De la vida De su familia Un 12 de enero Aproximadamente Él trabajaba En la capital No solo Como militar Sino que para llegar A esas metas Financieras Que quería Para enviar A su familia Dinero A Misiones Donde era oriundo Trabajaba como conductor De plataforma Pero un día Encontró la muerte Y aparentemente El sospechoso Era un agente De policía Activo Él tenía una esposa Que posteriormente También comenzaba A surgir Ciertamente Como Cómplice Dentro De la investigación Pero todo esto Vamos a comenzar A dibujarlo Dentro de la escena A partir De la segunda Parte de esta historia A la vuelta De esta primera pausa Hoy estamos contando La historia Del líder Ríos El joven militar De la fuerza aérea Que fue asesinado De una manera Violenta Ya por enero Él desapareció Y luego su cuerpo Fue encontrado En la capital Él era conductor De plataforma Hacía trabajos extras Para llegar Para llegar A una meta Económica Que tenía Seguramente Porque Bueno Se pensaba Que a lo mejor El sueldo de militar No le llenaba O tenía otras Aspiraciones El punto Era que Hacía esos trabajos Por la noche Surgió un conductor Perdón Un pasajero Un pasajero Que fue el sospechoso Para la policía Y más para los familiares Porque recuerdan ustedes Les contábamos En la parte 1 Digamos De toda esta historia Que la investigación familiar Es la que mejor rindió Para encontrar Al sospechoso Y el perfil Era el de un policía Porque ellos llegan A sacarle la fotografía A un agente Que después Bueno Con la identificación Llegan a la conclusión Que es un suboficial Y es Oliver Y este es el que después Es identificado Como el pasajero Y después van a saber Que hay detrás De todo esto Que había por encima De Oliver Cuál era la máscara Que tenía Oliver En realidad Lo cierto es que La policía Obtuvo una confesión De la gente De policía Para poder encontrar El cuerpo De Oliver De líder Perdón Y esto se da Exactamente 12 días después De la desaparición De líder Ríos Lo encontraron En el Banco San Miguel Esta es la capital Y habían utilizado Inclusive cal Para deteriorar Más rápido El cuerpo Y que no se ha encontrado El hallazgo Del cuerpo Algunas mariposas blancas Formaban parte Del lúgubre paisaje Cuando la camilla Que cargaba Los restos De líder Javier Ríos Cañete Eran rescatados De una zona Boscosa Del Banco San Miguel A pocos metros Del trayecto Que conduce Al Mbihuá En la zona De la costanera Norte de Asunción Hasta ese lugar Se trasladó La comitiva fiscal Y policial Para buscar Y rescatar El cuerpo Del sargento De aviación El cadáver Fue encontrado En el punto exacto Donde Oliver Daniel Daniel lo indicó Los restos Del líder Javier Estaban a la intemperie Bañado en cal Que se encargó De acelerar El proceso De descomposición De su cuerpo La incursión Se realizó Cerca del mediodía Los policías Encabezados Por el fiscal Federico Delfino Confirmaron El hallazgo Que a su vez Daba cuenta De un nuevo Hecho de homicidio Confesado Por un policía Acabamos de encontrar El cuerpo De este Suboficial De aeronáutica Que se había reportado Como desaparecido Hace semanas atrás Y con mucho dolor Decimos Que tenemos Entre los Entre el principal Sospechoso De la autoría De este Criminal Hecho A un Personal policial Inmediatamente Después de ser rescatado El cuerpo Fue llevado Hasta la morgue Judicial De Asunción Con mucho dolor Pero una extraña Sensación de alivio Por encontrar Finalmente A su pariente Los familiares Del líder Javier Esperaron hasta Entrada la noche Para que se realice La autopsia Aunque la diligencia Se anunció Postergada Para el día siguiente Finalmente El procedimiento Terminó alrededor De la una De la madrugada Del 25 de enero Y los restos Del líder Javier Fueron trasladados Hasta su natal General Resquín Para su velorio Y sepelio Estoy ayudándole A los colegas En esta investigación En este acto Se hizo El procedimiento A los efectos De individualizarle Identificarle Al cadáver Y se pudo realizar Conforme al trabajo Acá Del odontólogo Forense Y Tiene La causa de muerte Según el patólogo Es por un proyectil Que se encontró En la cabeza Con un O sea que Producto De un proyectil Con orificio Entrada y salida En la cabeza Y Esa fue la causa De muerte Fue difícil Fue difícil Fue difícil Identificarle Tiene en cuenta El estado De Putrefacción Y también Que tenía Una Una sustancia En este caso Cal Creo que era Cal Tenía por Por encima El cuerpo Y bueno Los trabajos técnicos Forense Acá le va a explicar Al doctor Cómo llegaron A identificarle Porque fue difícil Y los demás datos Le va a brindar La comisaria Si bueno Más que nada El trabajo nuestro Junto con la doctora Liliana Bogarín Fue el trabajo De identificación A través de características Odontológicas El señor fiscal Nos ha proveído Los datos Antemorten Y hemos realizado La confrontación Con los datos Postmorten Obtenidos Del estudio Del cuerpo En estado De descomposición Entonces La identidad Hemos dado Por positiva A través De características Odontológicas Y con estudios Antropológicos Que la doctora Bogarín Lo ha realizado Hemos dado Por positiva A través De características Dentales Y está En un estado De descomposición De avanzado Estado De putrefacción ¿El cadáver Se pudo Se pudo Determinar Si es que Presenta Algún Otro Indicio De violencia Bueno Esos datos Ya están a cargo Del patólogo Forense Como les dije El trabajo Nuestro Se limita A la identificación A través De características Dentales Se pudo Constatar Un orificio Que se presume Fue producido Por un Disparo De arma De fuego En la región Temporal Derecha Con salida En la Región Sig Sigomática Lado Izquierdo Se presume Que fue Producido Por un Disparo De arma De fuego Sobre Si A un Centímetro Y medio Sobre El orificio Auditivo Lado Derecho Atrás Más o menos Estaba El tirador Del vehículo Cortado Podría Encontrarse El tirador En la parte Posterior O lateral Derecho Conforme Al orificio Entrado No se puede Determinar Por el orificio El calibre Al arma Que corresponde Se resume Que el tirador Estaba A una distancia Corta Media Por la Condición Del cuerpo Eso ya No se pudo Determinar Atendiendo Al avanzado Estaba Putrefacción Incluso Momificación Que presenta La víctima Ya no se pudo Determinar Si Queda Bien Claro Los orificios Tanto En la región En el lateral Derecho Como en el lateral Izquierdo Gracias A toda La gente Que nos Apoyó La verdad Que estoy Super agradecida Porque sin Ustedes Legalmente Este Estoy Estoy mal No consigo Hablar Está bien No consigo Hablar Está bien No consiguieron Finalmente Que el autor Se realice Yo le agradezco Demasiado Por el espacio Y por el aguante Que me tienen También Que gracias A ustedes Pudimos conseguir Para agilizar Este proceso Porque imaginate Que mañana Recién Nosotros Teníamos que Esperar a las 7 Después de Prácticamente Una semana Sí Sí Así mismo Es O sea Que mañana A las 7 Recién Iban a abrir Otra vez Para empezar Mediante Mediante El pedido Yo realmente No llegué A hablar Con ella Porque le llamé Y no atendía Que todo Dependía Del juez Que tenía Que firmar No, nada Nada No dijo nada Mi mamá Está destrozada Realmente Ahorita Yo le llamé Para que Ellas puedan Acercarse Acá Para que Podamos Irnos Juntos Y acompañar El cuerpo De mi hermano Pido la justicia Que se haga justicia Y que se esclarezca Todo Uno por uno Y detalle Por detalle Es mi pedido En su memoria El 17 de febrero Se celebró Una misa En honor Al joven En la Plaza España El sitio Donde el líder Javier Fue ejecutado Los vecinos De la zona Acompañados De coordinadores De la Capilla Santa Lucía Del barrio Conocido Como Chiquito Organizaron La celebración En memoria Del militar Elevando Una oración Por su descanso Eterno Como símbolo De su fe Los lugareños También instalaron En ese lugar Un pequeño nicho Que fue bendecido Por el cura párroco Miguel Ortigosa En la presencia De sus padres Y familiares Que muy emocionados Agradecieron el gesto En esa oportunidad Una vez que hallaron El cuerpo Del líder Se estableció Ya la autopsia Y de esa manera Saber un poco De qué manera Lo asesinaron Y este es el reporte Médico Que se había hecho En aquel momento Un disparo En la cabeza Fue la que acabó Con la vida Del líder Javier Ríos Cañete Sus restos Fueron llevados Hasta la morgue Judicial De Asunción Donde Fueron inspeccionados Por el doctor Silvio Silvio Chirife Él determinó Que el disparo Le produjo La muerte Lo que le produjo La muerte Lo recibió A corta distancia El militar Fue ejecutado Por el asesino Al parecer Estando dentro Del vehículo Al menos Eso es lo que Sugiere El El trabajo Que se hizo De planimetría Después Una vez obtenido Este trabajo Forense Del médico Silvio Chirife El proyectil Ingresó Un centímetro Por encima De la oreja Derecha Y escapó Por la región Preauricular Izquierda El cadáver Estaba En avanzado Estado De putrefacción Debido a que Fue momificado Con cal Ustedes saben Que la cal Viva Deteriora O acelera La descomposición De material Orgánico Y es ahí Digamos Esta conclusión La identificación Se logró A través De un comparativo De su historial Clínico Con las placas Dentales Su muerte Fue diagnosticada Como traumatismo De cráneo Grave Por disparo De arma De fuego Es lo que Concluyó También Ya digamos La literatura Médica Por parte De Chirife Y ahora Pasemos al siguiente Índice De esta historia Y tiene que ver Con un reposo Médico Una licencia Que había solicitado El sospechoso Para planificar Este crimen Y ya vamos A llegar después Al contexto De todo esto Porque si existe Un reposo Para planificar Evidentemente Tiene que haber Una motivación Lo puntual Es que Oliver Solicitó Una licencia En la comisaría Para Reposo médico Para aislarse Un tiempo Por una enfermedad Declaró Él Y poder De esa manera Ordenar Sus ideas Y ver Cómo Iba a encarar Todo esto Evidentemente Que ya Había decidido Matar Al líder Es al menos Lo que se puede Entender De acuerdo A los datos Que obtuvo La policía Su declaración Que aquí Hay que hacer Otra vez Un paréntesis Ustedes saben Que en lo legal Nadie está Obligado A declarar En su contra Esto tiene que Ser sostenido Por el ministerio Público Primero la policía Como Ejecutor De Colaborador O de herramienta Del ministerio Público Después Por la fiscalía Tiene que Probar Lo que dijo Oliver Ante el tribunal Y ahí Es donde Veremos Si es que Realmente Se pudo probar Que Oliver Es el asesino Lo digo De esta manera Tan fría Porque Los trámites Jurídicos Son así Salvo Que Oliver Decida Ratificar Esta confesión Ante el juzgado En su momento Pero hasta ahora Al menos El orden Cronológico Es que Él Había Pedido Esta licencia Médica Fue Planificó Y decidió Matar Un reposo Para matar Oliver Daniel Daniel Escano Galeano Empacó Sus cosas Y las Subió A su coche Acompañado De su esposa Ada Arací Ruiz Díaz Del Escano Se preparaban Para escapar El martes 24 de enero Del año 2023 Día en que También Estaba previsto El regreso A su guardia A la comisaría 24 de Asunción Luego De un reposo Pero Él sabía Que la justicia Le iba pisando Los talones Y aprovechó Ese reposo Médico Para acomodar Su huida Luego De un fugaz Viaje De ida y vuelta A Buenos Aires Donde tenía Parientes Que se preparaban Para recibirlo Ya con una Vigilancia Discreta Pudimos Ver que Estas personas Estaban En plan De huir De la casa Ya que Estaban cargando Maletas En un vehículo Por lo que Se hizo efectiva La detención Del sospechoso Oliver Y estaba en compañía De su pareja En ese entonces Se esperó La salida De ellos Y se Buscó un lugar Más estratégico Para realizar La detención Pero eso No salió Como lo había planeado Porque la policía Lo atrapó En el momento Indicado El suboficial Ayudante Cumplía funciones En la comisaría 24 del área Metropolitana Desde hacía Apenas Nueve meses Es oriundo Del departamento De Caguazú Oliver Regresó De la promoción 49 En abril Del año 2022 El joven Y novato Policía Era sometido A un llamativo Sistema De guardias En la comisaría Que le permitía Cubrir Ocho días Y ocho días De franco Esto Le aseguraba No solo Involucrarse En negocios Algo turbios Sino que también Le permitía Convertirse En asesino Él estaba Prestando servicio Bueno Sigue Todavía activo Pero Cuestión de un año Aproximamente Es la última promoción Dentro de la policía ¿Él sería dado de baja Para hacer el proceso O cómo sería Eso ya se trata A nivel de asuntos internos Sí Eso ya trata A nivel de asuntos internos Ya todos los legajos Todos los expedientes Del caso Están en manos De la dirección De asuntos internos Y son quienes Van a estar Caminando En relación Al caso Algunas organizaciones De conductores De aplicación Especulaban Que era el autor De una partida De robos De los que habían Sido víctimas En los meses Anteriores A la desaparición De líder Javier Ríos Pero Para la policía No quedaba Clara Esa hipótesis El viernes 20 de enero Oliver Daniel Tenía que retomar Su guardia Pero el sábado 21 Presentó El certificado Expedido Por el hospital De policía Rigoberto Caballero Donde constataba Un cuadro De fiebre aguda Y una sospecha De la enfermedad De chikungunya El día Que tenía Que reincorporarse Su jefe El comisario Eusebio Gavilán Le llamó Repentinamente Pero Él no atendía Ya estaba Detenido Según Gavilán Oliver Era un Buenísimo Personal Pero muy callado Y eso nunca Le hizo sospechar Algo raro O malo En él Oliver Daniel Lescano Llevaba apenas Cinco meses De casado Con Ada Aras Y siete De relación Con la estudiante De la carrera De derecho De la facultad De derecho De la Universidad Nacional De Asunción Al ser detenidos La policía Encontró En poder De ellos Más de Diez millones De guaraníes Con el tiempo Avanzó La investigación Y ya saliendo Del mes de enero Que es el mes Donde sucedió Todo De manera Muy vertiginosa Entre la desaparición La identificación Del sospechoso Su confesión A la policía Y también Todo el trabajo técnico Que hizo el forense La policía nacional Después con Con sus diferentes Pericias También Se fueron Descartando Algunas teorías Con respecto A cómo Trabajó Entre comillas Oliver Todo esto Porque en un primer momento Cuando fue Detenido Oliver El suboficial Se había dicho Que era una suerte De asaltante serial Que utilizaba Perfiles falsos Para Asaltar Para robar A conductores De plataforma Había Múltiples Versiones O testigos Que hablaban O lo apuntaban O lo señalaban A él Como ese tipo De personas Y después Eso bueno Fue ocupando Otro lugar Dentro de la investigación Posteriormente Algunos procedimientos Que estaban Estaban muy cerca De algunos De los sospechosos En este caso Ada Aracel Que es la esposa De Oliver Dan Lo que sería La teoría Principal De esta investigación Y acá Es donde La cosa Se pone Un poco Más Compleja Porque había Una Había Había un comentario Que en algún momento Hizo líder De un negocio Que le iba A dar Mucho A mucho Dinero Que le iba A traer Mucho Dinero Y se dijo Que se salió Mal Pero no Se completó Algo de eso Sucedió Y esa misma Frase Se puede Acomodar A lo que Se había Encontrado En la casa De la suegra De Oliver Este es el ojo Del investigador Las hipótesis Descartadas Y lo que después La policía Habría tenido Como puntal De la motivación Del crimen El ojo Del investigador Fue un trabajo Técnico De varios Departamentos Especializados De la policía Nacional Que arrojaron Como resultado Este luctuoso Suceso Y que bueno Ahora Ya nos queda Ir A Antes los Estrados Judiciales Para Demostrar La autoridad De estas Personas Detenidas En el hecho Sin descartar La participación De otras personas Estas personas Cuando decís Hay otra persona Más Además del personal Policial Fiscal Su esposa Su esposa Y no descartamos Otras personas Porque la investigación Sigue El trasfondo Vamos a determinarlo Durante el transcurso De la investigación Propiamente dicho Cuando Eventualmente Planteemos La acusación Respectiva Hay mucho Todavía que Trabajar Con la policía Nacional A través De sus organismos Técnicos Y bueno Y a partir De ahí Vamos a poder Determinar Verdaderamente Lo que Sucedió O cual fue El motivo Aunque el móvil Del crimen No estaba claro Para los investigadores Lo único Que quedaba Con certeza Era que No se trataba De un robo Teniendo en cuenta Todas las Molestias Que se tomó El asesino Para intentar Ocultar El crimen Bueno Bueno En principio La hipótesis Más fuerte Era que Podría ser Un hecho De asaltante De vol Lo que Inicialmente Zona con fuerza Como hipótesis Investigativa Ya eso Fue descartándose A medida que Avanzó la investigación Y nos centramos Más En que Realmente Había Una Una cierta Amistad Por decirlo De alguna manera Entre víctima Y victimario Un minucioso Trabajo Investigativo Reveló Que el criminal Llegó a crear Un perfil Falso En la aplicación De viajes Que utilizaba El líder Porque ellos Se conocían Pero cometió Un inesperado Error El perfil Falso Lo creó Con otro Nombre Pero utilizó Su propio Correo Y número De teléfono Lo que Permitió A la policía Vincular Los mismos Datos A la cuenta Que creó Con su Nombre Luego De eliminar El otro Estos datos Fueron proveídos Por la empresa A los agentes De antisecuestros De la policía Nacional Ellos Supieron Que el viaje Con el perfil Falso Tuvo Un costo De 45.400 Guaraníes Por 13 Kilómetros De viaje Que hicieron Hasta la Plaza España Es una de las hipótesis Que estamos manejando Que la creación Del perfil Falso Fue De manera Que pueda Caer como cliente Y sin ser detectado Como tal No obstante Eso está A una etapa Investigativa Y vamos a estar Jurando un poco más En ese aspecto Esa noche Esa noche El policía Fue Hasta la ciudad De Luque Cerca del hospital General Para hacer el pedido Y rechazó Varios viajes Antes de que Finalmente Le saltara Como conductor Su víctima A quien Estaba esperando Encontrar Los policías También siguieron El trayecto Completo Que hizo el automóvil De líder Javier Al salir De la plaza A través de las imágenes De circuito cerrado De toda la zona Hasta la casa De los padres De Ada Aracet De donde salieron ambos Ella escoltando A Oliver Con la camioneta Efectivamente Se hizo en dos etapas Por llamarlo De alguna manera La primera etapa Consistió en el análisis Técnico De lo que sería La cuenta de Bol El extracto De llamada De la víctima Y Eso fue una etapa Que dejamos Un poco postergada Ya que teníamos Otros elementos Más importantes Investigativamente Hablando Con el seguimiento De las cámaras Así que Lo más efectivo Para nosotros En ese punto Fue el seguimiento De la cámara Que nos llevó Hasta 100 metros Prácticamente De la casa Del sospechoso Ya con ese dato Hicimos una indagación Por la zona Y tuvimos la identidad De esta persona Bueno El itinario Partió De donde subió El sospechoso Ya hasta Un punto Que es la plaza España Y de ahí Nuevamente Hasta Prácticamente El lugar De abandono Del vehículo Y de ahí Fue en retroceso Hasta la casa Del sospechoso Y sí Luego también Se hizo otro seguimiento Posterior al abandono Que nos llevó Nuevamente a la plaza Y a la zona Del lugar De abandono Del cuervo Es un itinario Bien amplio Que está Diagramado Ya Prácticamente En su totalidad La esposa Le ayudó A limpiar El auto Según los investigadores El vehículo Del militar Llegó a ser Limpiado Por Oliver Lescano Galeano Y su esposa Ada Aracir Ruiz Díaz Ella también Se cree Manejaba La camioneta Ford Cuando Escoltaban Al auto Del militar En dos ocasiones Cuando llevaron La cal Y aplicarla Al cuerpo Y luego Cuando lo abandonaron Segunda pausa En escena Del crimen Y al volver ¿Se confirmaría O no La teoría Del narcotráfico Al menudeo Dentro de esta historia Dentro de este asesinato Vamos a contarles Pausa Y ya volvemos Bienvenidos nuevamente A la historia Del asesinato De Lider Ríos Esta muerte Que había sucedido Hace muy poco Es reciente El caso En enero Se había dado La desaparición De este joven militar El 27 de enero El 12 de enero Perdón Él desapareció Se había reportado Su desaparición Luego de un último viaje Que había hecho Como conductor De plataforma Él es un militar De la fuerza aérea Pero hacía estos trabajos Por la noche Las veces que Bueno Tenía permiso Solía Meterse a la plataforma Y hacer De conductor Uno de esos viajes Aparentemente Con un perfil falso Lo conduce Hacia Hacia su final Hacia la muerte Recibió un disparo En la cabeza Que lo fulmina Y su cuerpo Es abandonado En la capital En el Banco San Miguel Lo rociaron con cal Para que Primero No desprendiese Ese aroma fétido Que es muy característico De la descomposición orgánica No alerta A los vecinos Sin embargo Ya había Algunos testigos Que hablaban De la detonación De un arma Que hablaban De algunos movimientos raros Eso se había mezclado Un poco Con la noticia De la desaparición Entonces La familia Había Presionado Para que Se investigue Con fuerza La desaparición De Lider Ríos Fue así que Como no había Una respuesta rápida La propia familia Inicia una investigación Paralela Obtuvieron una fotografía E identifican así Con presión Al verdadero sospechoso A Oliver Un suboficial De la policía Que aparentemente Era conocido De Lider Ríos Había algo Entre los dos Que motivó Una discusión Al parecer Que termina De la peor manera Para que se pueda Dar ese viaje Oliver Habría utilizado Un perfil Falso En la plataforma Vol Como cliente Y así fue Que va Y lo busca Después ocurre El crimen Oliver confiesa Detienen también A su esposa Como cómpice Ella ayudó A limpiar el vehículo Todo eso Que ustedes Ya escucharon Hay una frase Como les había comentado En el ojo del investigador Que había dicho Lider A su familia Que es un negocio Floreciente Que le iba a dejar Mucha Mucha plata Le iba a dejar Muchos ingresos Para el cual Él había pedido Plata Era un capital Que le den plata Para invertir Al parecer Ese dinero No se devolvió Algo pasó Con ese dinero Y se pensó Que ese negocio Era prendas Que se traían De un vecino país Sin embargo No era ese Con el procedimiento Que se había hecho En febrero El último procedimiento Que hizo la policía Con lo que encontraron En la casa De la suegra De Oliver La teoría De una venganza Que tiene que ver Con un negocio ilícito Era lo que finalmente Confirmaría Que el móvil Del crimen No era para nada Cercano A un robo No era para nada A una cuestión pasional No tenía absolutamente Nada que ver Con el negocio De las prendas de vestir Esto había ocurrido Y este podría ser La motivación Del asesinato De Lider Vendetta por drogas Luego de la detención De Oliver Daniel Escano Los familiares De Lider Recordaron Que en la última Navidad El fallecido Contó a sus familiares Sobre su Amistad Con un policía Muy joven Que tenía un negocio De compra y venta De ropas Que traía Del Brasil Les dijo Que pensaba Seriamente Hacer un préstamo Para viajar con él Y montar también Un local de venta De vestimentas Sin embargo No era este El floreciente negocio Al que se dedicaba El policía El 17 de febrero Una comitiva Policial y fiscal Llegó hasta la casa De la esposa De Oliver Daniel En el barrio San Vicente De Asunción En ese sitio Encontraron también Algunos gramos De cocaína En principio Lo que sería La motivación Está todavía abierta A una etapa Investigativa Tenemos una hipótesis Un poco más fuerte Que sería Una pelea Por una cuestión De microtráfico Como le digo Esto está todavía En etapa Investigativa Pero es una hipótesis Inicial Que está sonando fuerte Y tiene un sustento Contundente En algunos aspectos Además Estaba aún La bolsa de cal Una manguera Documentos Una hidrolavadora Que fue utilizada Para limpiar El vehículo Del líder Javier Los rastros De sangre Sallaron a través Del uso Del reactivo Del luminol Una quimio Luminiscencia Con reactivo Blue Star El hallazgo Confirmaría La hipótesis De que el crimen Tendría algún vínculo Con la venta De cocaína Los padres De la joven Colaboraron Con el procedimiento Sin poner Un solo pero El hallazgo En sí Se hizo Conforme establece La ley Así que no hubo Obstrucción De parte de la familia Ya que Fue la comitiva Fiscal policial Con el documento En mano Como corresponde Y no hubo Otra que Colaborar Con lo que Establece la ley El hecho Era Tuvo una connotación Social muy grande Y era Evidente Que iba a llegar Tarde o temprano Un hallazgo En la casa Ni siquiera Se sorprendieron Por la presencia Policial Más bien La sorpresa Para ellos Fue que se hayan Tardado un poco En hacer Ese allanamiento Y así es como Llegamos nosotros Al final De esta historia No así el caso Porque como les dije Al principio Esto todavía Está en prosecución De hecho la fiscalía Aún tiene algunos meses Para cerrarla De las seis meses Es el plazo ordinario Para una investigación Puede pedir una prórroga Si es que consideran necesario Si es que ven Que pueden existir Más elementos Que puedan conducir A volver más sólida Las hipótesis Que tienen Si es que existirían Más sospechosos Que están dentro Del entorno Del asesinato Del líderes Es decir Si es que no es Solo Oliver El autor Intelectual Y material Del asesinato Por ahora Al menos La investigación Fiscal Y policial Cree que sí Vamos a ver Qué pasa más adelante Oliver Está en el penal De varones Del barrio Takumbú La penitenciaría Nacional En tanto que su esposa Ada Aras Que en algún momento Se había quebrado Llorando Y dijo Cometí una equivocación Me dejé llevar En una de las audiencias De imposición de medidas Que se dio En el Palacio de Justicia En Sajonia Está en la cárcel De mujeres Casa del Buen Pastor A esperas De ese día En donde finalmente Se concluya La Fiscalía Concluya Con el caso Y solicite A la audiencia Para la elevación Al juicio Oral y público Quizás Posterior a esto Volvamos a conversar Sobre este caso Por de pronto No se olvide Que todos los casos De escena del crimen Lo van a encontrar En nuestro canal De Unicanal En Youtube Nos encontramos La próxima semana En un capítulo más De escena del crimen De escena del crimen De escena del crimen De escena del crimen